En el ping pong, esto se pone interesante, voy a ver hacia el futuro, veo hacia el futuro, soy vidente, estoy mirando. Conversé un ratito en el camerino con ella, es una persona encantadora, impresionante, de mucho fluido al hablar. Y nos contó sobre los casos donde ella ha hecho predicciones, y nos va a contar aquí, predicciones certificadas. Hay gente que hace predicciones después que pasan las cosas. Eso no es predicción. Y así es muy cómodo, ¿no? Pero esta clarividente que nosotros vamos a recibir aquí, de Seret Tavares, venezolana, a colombiana. Pero hablas como venezolana. Se me pega. ¿En serio que pensé que eras venezolana? No, colombiana. Pero están juntitos. Sí, pero llevo 35 años en Estados Unidos, entonces el acento se me pierde. Sí, ¿verdad que hablan como venezolana? Totalmente. Bueno, ahí salí debajo de la patada. Sí, Iván. Sí. Pero ¿y cuál es tu afán? No entiendo, alguien que me explique. Saludos a Nicolás Maduro. Pregúntale ahí mismo, Iván, de eso. Quedan pocos días allí. ¿Qué le parece la situación que está pasando Venezuela ahora mismo? Bueno, Venezuela yo veo que ellos van a pasar por este periodo tan pesado. Vamos a ver el Bolívar que va a caer aún más y después se empieza... ¿Va a caer más el Bolívar? ¿Va a caer más el país? ¿Y qué más va a caer? Muchas cosas. Yo vi que Maduro salía del poder. ¿Cómo? Sí. Entonces, parece ser que va a haber un cambio fuerte en el gobierno allá, pero yo no veo que cambiar el gobierno sea la solución. Yo veo que la solución viene de las personas que están en el país. Nosotros como colombianos, venezolanos, en todo el mundo necesitamos cambiar el nivel de conciencia y empezar a generar una energía completamente diferente. La llave está en nosotros mismos, no en las cosas positivas o negativas que puede hacer el gobierno. Uno con su energía genera la atmósfera, crea la atmósfera que se puede vivir en nuestros entornos. Claro, porque las palabras, los pensamientos, las energías que nosotros movemos tienen como resultado lo que está pasando. Entonces, si nosotros decimos, vivo en miseria, mi país es pobre, el peso está devaluando. Esto está fuñido, esto se embromó. La ley de atracción. Entonces, exactamente, la ley de la atracción porque tú estás generando esa energía y consciente o inconscientemente tú estás poniendo esa energía y no es el gobierno, somos nosotros mismos porque nosotros generamos esa energía. Usted ha hecho predicciones certeras. ¿Nos pueden enumerar algunas de ellas internacionales? Bueno, yo predije la muerte de Jenny Rivera. Dije que se iba a morir en un accidente de avión, cosa que pasó. Yo predije la muerte de Juan Gabriel. Dije que para septiembre iba a tener un ataque cardíaco. Efectivamente, ese año pasó. Fue la única que predije el triunfo de Donald Trump. Los terremotos de Chile, Haití, tsunami de Indonesia y Japón. Para mí ese fue el desafío más grande. Yo creo que usted ha vencido. Predecir el triunfo de Donald Trump porque realmente fue en contra, contra natura prácticamente. Todo el mundo decía que era Hillary, inclusive cuando di la predicción mucha gente en Estados Unidos se enojó conmigo. Pero mis guías y mis cartas decían que era él. Ni yo me lo explicaba. Yo le decía que soy un poco escéptico con esto. Yo no soy religioso, pero le creo a Dios. Y la religión ortodoxa no está muy de acuerdo con eso de la clarividencia. ¿Cómo usted se maneja? Porque si sus representantes nos dijeron es una mujer de luz, es una mujer de Dios. Pues yo digo que si fuera algo negativo Dios no me hubiera dado el don. Entonces es un don que yo veo y tengo desde que antes de que yo pudiera hablar. Yo estoy hablando que el guía espiritual que aún camina conmigo. Que me ha contado la historia del universo. Me ha dicho cosas que yo necesitaba saber para mi propio crecimiento. Me ha vaticinado eventos que han pasado en mi vida. Como también me ha ayudado a meditar y a ser mejor persona. ¿Usted puede ver las cosas en el instante? Ahora mismo, ¿hay una percepción en este entorno que la puede invadir? Yo lo que hago es que me conecto y normalmente cuando estoy dando predicciones me viene como un flash. Y entonces de pronto sale la información sin que yo la quiera decir. Me ha pasado en muchas ocasiones. Últimamente estuve en Colombia en gira de medios y me dicen que vas para Colombia. Digo, veo una ciudad cubierta de lodo. Y resulta que pocos meses después pasa la desgracia del Mojón. Entonces es algo tan instantáneo que tú no tienes control sobre eso. Bien, vámonos a los incontrolables. Aquí tenemos un grupo de incontrolables. Vamos a ver si son tan valientes de hacer las preguntas. Vamos a ver, Balón. En formule pregunta a los incorregibles de Iván Ruiz. Por amor a Dios, despacio con la dama. Tengo una pregunta aquí para decirle. Qué bueno que está aquí. Bienvenido. Vamos Julio y después Greiber. Usted tiene la facultad de predecir las cosas antes de que sucedan. Sí. La pregunta del millón que todos tenemos aquí. Ok. ¿Qué va a pasar en el 20 con la presidencia de la República? En el 2020. En República Dominicana. Aquí preguntemos, deja ver. Ya estamos en campaña. Sí, ya estamos en eso. Entonces lo que queremos saber es si viene una persona nueva o continúa alguien, ¿no? Sí, exacto. Si viene uno nuevo o continúa. Sí. Déjame ver. La consulta inmediato. Sí, señor. ¿Qué va a pasar en el 2020? La pregunta del momento. Quiero que me hagan un cenital aquí, por favor. A ver, deja ver qué dicen las cartas. ¿Es el Tabárez? Sí. Clarividente está buscando esa información. La tendrá el pueblo dominicano en breve. No se mueva nadie. Cuidado. Quien cambia de canal. Dice que todavía no han llegado a un acuerdo, que sí van a haber bastantes cambios fuertes. Dice que va a haber un cambio de papeles o de gobierno. No, o sea, que pueden hasta cambiar una ley. Déjame ver. Cambiar una ley. No te vayas. Espérame, espérame, espérame. No, perdón, perdón. Oye, necesito que ya se concentren a todos. Vamos a hacerlo por primera vez. Bien. Quítame la música, por favor. Mira, las cartas dicen que regresa una persona del pasado o continúa el que ya tienes. Pero no, que yo te diga, viene una persona completamente nueva al gobierno, no lo veo. Madre de Dios. Entonces, habla de un cambio de papeles, papeles son leyes, y también habla... Cambio de papeles. De papeles. Papeles son leyes. Leyes. Cuando el tarot habla de papeles, cosas escritas son leyes. Cosas que ya están estipuladas o un papel, ¿no? Y dice que va a haber un cambio y ese cambio va a tener un efecto fuerte en el cual puede regresar o continuar alguien que está en el poder.